Hola que tal amigos de Capricornio, bueno aquí tengo la tirada respecto a su expareja a partir del 15 de agosto al 15 de septiembre, vamos a ver que ha pasado mira, en este momento yo creo que tienes mucho poder, tienes mucha estabilidad mucho autocontrol, Capricornio veo que sabes lo que quieres y que tienes muchas cosas positivas, que tienes mucho que dar una persona con luz propia, una persona bastante estable, bastante en contacto con su yo interior, bastante evolucionada, eso es lo que veo en ti por otro lado, en tu expareja solo veo solo veo una especie de confusión de ensimismamiento entonces esta persona yo creo que tiene muchas ideas, tiene muchos proyectos también en mente y creo que ahorita se está enfocando mucho en su en su persona, en su vida no creo que esté pensando en ti, más bien no está pensando en ti no está intentando también regresar creo que es un momento en el que en el que no no quiere saber por el momento de relaciones o de o de reencuentros no creo que no creo que esta persona en este momento está demasiado enfocada en su vida hay cosas que tiene que solucionar cosas que está solucionando proyectos muchos proyectos en mente y me parece muy bien por esa persona mira ya preguntándole al tarot si hay posibilidad de de volver me dicen que no me dicen que que por el momento es cuestión de dejárselo al azar de eso me habla de que si algún día se vuelven a topar en un café en un en una fiesta por alguna situación no planeada y y fluye la conversación y fluyen otra vez los sentimientos y aflora nuevamente ese amor entonces sería lo correcto porque si tú vas y lo buscas y le insistes como te digo esta persona realmente te va a rechazar porque no le interesa en este momento volver contigo y creo que tampoco le interesa ninguna otra relación con alguien ok entonces aquí el tarot me dice básicamente que dejes que que pase lo que tenga que pasar y si no pasa nunca pues no pasó no no te vas a morir si no vuelves con esta persona esa persona tampoco se va a morir entonces eso sería para ti mi querido amigo de Capricornio y hay que aceptar las cosas y seguir la vida en este momento no hay no hay forma de insistir ok ya lo tuyo si es muy drástico me dicen que se lo dejes básicamente en las manos de Dios ok sería todo y bueno espero te sirvan mis consejos espero te ayude esta visión y puedas continuar con tu vida y ser más feliz y ser más fuerte y ser cada día una mejor persona bendiciones y abrazos gracias 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 gracias